¿Quieres que te diga cómo eres? Exactamente igual que como tratas al dueño de los hoteles. Venga, vamos a ver el Mr. Ego Mena, que a mi modo de ver fue la batalla más divertida, sin ningún tipo de duda, de esta jornada. Una batalla de la que no esperaba nada y me dieron muchísimo, ¿no? Así que agradecido con el de arriba. Yo estoy en Mozabique, my prim, porque lo guardo en el calzón y luego en el calcetín. ¿Lo entiendes? No sé si lo entiendes. Espera, desespera, porque cada vez que viene vas pa' fuera. Tienes cuerpo de espera y eres más aburrido que una revista en una sala de espera. ¿Qué me estás contando, mañana? En medio. My bro, si cada vez que vengo sabes que soy el mejor. El puto panorama es como un ordenador. Yo las letras del teclado y tú el uso del ratón. Oh, no. Vamos. Mira, mira mi alfombra, cómo vuela. Yo no me haces sombra. Limpiar no es guardar la mierda bajo la alfombra. Así que cállate, my bro. Vale, ¿eh? Porque sabes que yo vengo y te doy la invitación. Te voy a invitar a tu muerte, porque pruebo el ron y un monstruo viene a verme. No sé si lo ves. Así que espérate, cerdo. Última. Yo soy el sargento, tú ponte recto. A mí me llaman pelotón o me llaman pelotones. Tengo dos en el cuerpo. Uno y medio. Bueno, dos. Uno y medio. Uno en flow, uno en escena. Oye, hay algo de lo que me he dado cuenta. Ahora vamos con elísimo de Mister. He dado a elegir ya varias veces. Y tres batallas. Habéis elegido tres batallas por encima del Chuty contra Blon, que era el main event. Curiosísimo, ¿no? Para tenerlo en cuenta esto, ¿eh? Ni os habéis dado cuenta. O sea, el Chuty Blon no os ha despertado curiosidad. Muy loco, ¿eh? Os he dado varias opciones. ¿Y no os ha despertado curiosidad el Chuty contra Blon? Muy loco, tío. Vamos con Mister. Gracias por la Freddy. Eres una pelota seca, puta. Escucha, joder, es la velada de boxeo aquí. No pasa nada porque soy el MC. Nadie compite y menos con mi free. No voy a la velada. Te comes la tarta y no entras en el ring. ¿Entiendes? Soy una puta máquina. Eres un Snorlax y yo un tiranitar. ¿Me entiendes? Yo soy una máquina. Yo soy el que lastima y tú eres el que da lástima. ¡Yeah! Seguimos. Yo, eso no es mi fama. Contigo, primo, creo que no hay drama. Vengo a romper las reglas del panorama. Y tú también has venido para romper tu cama. Gordo. Yo tengo un genómetro, cabrón. Bueno. Has visto, es un problema. Eres el más gordo de la escena. Lo único que te pinchas con la aguja es tu cena. ¡Oh, no! Yo, y yo tengo un castillo. Esa más rara eso, ¿no? Se come los ladrillos. ¡Oh, yeah! Pero no pasa nada. Yo y Marta del Castillo descansa abajo del mar. ¡Ultima! Te refiero a él, no a ella. No pasa nada a él. Estilo que atropella. ¿Entiendes? Me corro en tu cara. Tú tienes madera. Yo soy Madara. Esa me ha gustado. Pero no, no, pues... ¡Casi de activa! ¡Vámonos, que la cosa se pone gallete! Literalmente, Mr. ha hecho unísimo auto entero tirando de gordo. Estamos bien. Estamos muy bien. Mr. desarrolla ese ingenio, amigo. Una multa para tu exceso de gordo. No veas comer lo que gusta. ¿Has visto, Neno? Él no es central. Es solo se come al equipo entero. Tengo la fluidez. Gasta en dólar pa' comer. Le tiene que doler. Saben que en verdad no soy blanco. A ti te gusta el pumbayo y te gusta la tumba de Franco. ¡Aaah! Me voy a sobornar a tu próximo dietista personal. Porque yo no le pongo freno. Me como a los rivales que me parecen buenos. ¡Aaah! Está muy fuera, Mr., eh, en este. Te gustan las uñas, a mí ponerte a 20. Y entra por la puerta como el corazón de ese jugador con la carrera muerta. Una lana. Yo soy lana del rey. Y aquí no veo más drama. Un streamer, primo. Ya lo dijo el asesino por todo lo que transmito. Última. Ese ya se asume. De martes a martes tú eres un prefuber. Aquí en la SMS. Eres más feo que te bautizaron por SMS. ¡Mieee! ¿Qué tal, Foquita? ¿Qué pasa, putita? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira qué porte, mira qué porte. Mira qué porte, puto. Mira, mira, mira. No me cae el brazo, bro. No me cae el brazo. Y cuando llegue el 30 de junio estaré en 70 kilos. Ya estoy en 83, cabrón. He bajado 4. Cuando llegue el 30 de junio te quiero ver aquí. Para que me la comas. Más delgadita, pero me la vas a comer. Foquita. Foquita tú. Seguro que estás más gordo que yo, hermano. Segurísimo. Estoy seguro. Y descargas tu complejo en mí, hermano. ¡Qué asco da la peña, brother! Mira, yo porque llevo tanto tiempo aguantando mierda. No soy un streamer muy odiado, pero todos aguantamos mierda. ¡Qué asco da la peña, brother, tío! De verdad, ¿eh? Y después tienen cara de dar discursos morales, brother, de lo que está bien y lo que está mal. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué locura! ¡Vámonos! Sí, un comentario cariñoso para tu puta boca. Imbécil. El día 30 de junio te voy a callar la boca. Subnormal. Mira, mira qué comentario cariñoso tengo para ti. Un permaban. Sopla pollas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso es lo barato, al menos! ¡Yeah, yeah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, oh! No me mires tanto te cambio la cara de color. ¡Cómo es! Madre mía, es un cortacés. Un y medio, se arriesga más que mister. ¡Vámonos! 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 No se lo saca, ¿no? El juguete ese. Ah, pone hiedra. Te has equivocado a hacer el olor a esa mierda. ¡Cómo es! Última. Así que, prim, se van a evitar como el puto LinkedIn. Ya lo que estoy gordo, cabrón, me llaman SOS porque rapeo y me inflo como el arroz. Sí, no las he votado, pero me acuerdo. Gracias por decirmelo, tío, es que con el imbécil ese se me ha nublado la mente. Me acuerdo de su rapeo. Voy a darle cero en técnicas 1-1. Bueno, arranca la batalla un poco titubeante, ¿no? Un poco renqueante. Vamos a las temáticas. Dale. Se pasa a Ferio. Bienvenido en directo, hermano. Gracias por apoyar. Dale. Vamos. ¡Levántate y aplaude! ¡Damos un poquito de carajo que si no nos seguimos nada! ¡Vámonos! 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 Necesito agua que con la boca seca cerdo si cada vez que pico yo te las encesto metí la mano y había un conejo dentro lo tuyo es magia lo mío es estrategia otro concepto nunca vas a poder encenderlo nunca una idea magia 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 ¿sabes por qué el puto rap no cambia? porque la magia de Mister Ego es hacernos gracia ¡Oh no! Es no hacer gracia sacar un conejo o una paloma tal vez es remedio no le deis nada al Mister Ego es mala persona saca una carta a un mago y se la roba vaya puta mierda que tengo enfrente no soy la magia es evidente soy la magia de un autobús agente porque rapeo y teletransporto a la gente el autobús del Fortnite no se llevan al parlamento porque devora hasta el presidente ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Nadie compite contra mí ni contra mi transmisión hacerle una llamada a Hermión que yo no tendré magia pero soy el dueño del ron ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Nadie compite! ¡Has visto yo! ¡Mantengo alternativa! ¡Tú eres un cabrón! ¡Yo soy un gran campeón! ¡Y tú no entras en ese gran comedor! ¡Última! ¡No entendido! ¡No! ¡Vete! ¡Mere! ¡Está! ¡A piñón el tío! ¡Yo! ¡Te has visto de la mierda secas tú en la gran puerta ¿Por qué no entras en tu ambiente conmigo? ¿Qué está pareciendo, brother? A ver, ¿a alguien le puede gustar el tema de que tire todo el rato el mismo recurso? A mí personalmente se me hace repetitivo y acaba por causarme más como pereza mental que otra cosa. A ver, él puede tirar de un ingenio en todo el ingenio del mundo pero a mí ya no me va a sorprender tanto, ¿sabes? Oye, me han dicho para los de Chile los que quieran ver Chile que después la votaremos me han dicho que el Meta saca una batalla dura he visto un clip de una temática y está viene renovado desde Gold Level el Meta, ¿eh? Segunda temática ¿Quieres a la banca más o no? ¿Queréis más o no? ¿Queréis más o no? Vámonos Vamos con el Meta un poco de Chile después, venga. Meta contra Carroda haremos después. Veo el futuro vaya carcasa es un carcalé saco de casa he visto el futuro en la plaza no sé qué he visto simplemente que no adelgazas ¿Qué? En el futuro soy los amigos del chonki de show el primo lo digo porque he perdido 15 kilos de pillada del pibar yo ha visto como suelta el pibar arriba saben que en verdad es que te reta tu paz de Ragnar pero mueres como el profeta y yo ha visto neno esa compleja ha visto disparar entre ceja y ceja yo entre esa compleja te voy a hacer una expansión donde se dividen las cejas cambio la puta madre que malísimo es el mister conmigo si entran y compiten hablamos de tu futuro y el mío simple yo a la inter tú al sprinter oh yeah que me vas a contar mi pana si cuando viene el puto MNH le gana hablamos del futuro con su cuerpo y su cara es el himno sapo que salía un gran futuro que me estás contando chaval si cada vez que vengo sabes que te voy a matar quieres ver el futuro vas a seguir oliendo mal no me hace falta un adivino ni una bola de cristal nada bien hartada esta ¿eh? un gustavo simple no me gana nadie has perdido 15 kilos en serio no hables del futuro que no está tan lejos están como senten como incómodos ¿qué dice mister hermano? ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? gordo battle esta batalla fue la penúltima la penúltima batalla normalmente suele ser dura de disputar porque ya han venido todos los demás estás cansado igual te has fumado 15 cigarros ya si fumas claro es jodida de disputar después se prenden esa es la primera que votamos hoy es Drash objetos lo tenemos por aquí y ver si tienen la base objetitos y Salamanca quiere más o no oye los de arriba estáis escuchando algo llega el sonido oye algo mira escucha esto y el público que estaba cansado también a estas alturas que paliza a ver la de arriba para después de esta derrota que no pueda pelear el título hoy voy a sacar un vídeo hablando de eso en mi canal de youtube seguimos por ahí dale vamos arrancame los rodillos si no el rodilla como pues esta noche tengo dos huevos para tu bocata de tortilla yes quita gordo de mierda como has visto en verdad troco este paquete has visto ponte un taburete necesita un gato hidráulico para levantar ese ojete ojete no para el tío todos son rimas fáciles me gustan las rodillas y me gustan los sándwiches el objeto es el micro y yo el nuevo punisher oh yeah mira que está totalmente fuera de la batalla es que yo soy el mejor quiere ponerse flaco para poder follar con niñas pues menos pollo y más piña oh no menos pollo y más piña hoy ha comido cordero que el dietista le riña yo soy el mister ego o el Juan o el superman moreno capta Bobby Larry para el gordaco el mister ego tiene y comete este asesinato ¿entiendes? yo cojo y corrompo ¿pa qué voy a clavarle a la caja con semejante bombo con semejante bombo otra vez de gordos loco pero cada vez que vengo sabes fijo que le toco es la persa lo que toco en mi barrio salen del armario para montarlo con focos madre mía y que me cuentan bro y cada vez que yo vengo sabes que soy el mejor el panorama es twitter en esta competición así que le presto las gasas que le puede la presión yo hago que se desespere a mi visto spiderman doctor strange muere a chuparla yo no vayas de mary jane que esta noche acabas muerta como la tía may jaja 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 creo que becaes le dice hijo de puta porque le ha se le ha colado al spoiler O sea, le sale decirle hijo de puta Porque le ha colado el spoiler Y el bistreo le dice, hijo de puta tú Aquí tenéis la aplicación de votación Venga, vámonos Yo como el universo Marvel y el universo DC, me importan una mierda Los dos, porque nunca me han Interesado, con todo el respeto Si os gustan bien, a mí los superhéroes No me importan, no me siento aludido Pero, Mr. Evo 110.000 personas, 110.000 Posibles tragadas De spoiler Solo digo eso Si algún día le pegaran A Mr. Evo Una cachetada Será un fan de Spiderman No, hombre no Voy a poner Vamos Habéis visto que el guión de Mr. Evo Tanto en la batalla contra Tirpa Que la gana Como en esta batalla Que la gana Es poner la batalla como anodina Como centrar el discurso en algo Muy Muy previsible Como muy sudado Entonces la batalla no se va por derroteros De corte de ingenio Y va tanteando el terreno Es su juego Mr. Evo Para hacer un simil Juega como juegan En Chile Por ejemplo El minuto de propuesta Normalmente en Chile Y en otras ligas también Pero sobre todo en Chile El minuto de propuesta Se juega A decir pocas cosas A rapearla Para que el otro No tenga nada para responder Y conviertes la batalla Un poco en algo Muy anodino Y bueno Eso ¿Qué logras con eso? Lo que logras Es que un tío Que tiene más capacidad De ingenio que tú Como Menak No te acote Y por el otro lado Tú tampoco Te distancias Y mantienes ahí La diferencia de réplica Yo creo que Mr. Evo Tenía clarísimo Que antes de los minutos libres Y el deluxe Lo más probable Es que en la batalla Mr. Menak Estuviera por encima Y intentó Reducir daños Como nos explicó Chuty El día que entrevisté A Chuty Nos dijo eso Yo lo que hago es En los momentos En los que soy peor Intento recibir Los menos golpes posibles Y cuando soy mejor Intento atacar lo máximo Para así tener Una buena diferencia Así se juegan las batallas Amigos Seguimos Vamos con los minutos libres De esta batalla Hilarante Hasta el momento Entre Mr. Evo Y Menak ¡Coño! Y la cosa está calentita Vamos con el round 4 ¿Qué? Minuto clásico No, y además que te duermes Tío Me tiras 20 veces De la anchura Y te duermes Arranca Mr. Minuto de propuesta Dale Se lo damos en 3 2 1 Lo suelto crudo Tranquilamente Lo hago despacio Y arruino tu futuro Nadie compite Contra mi hijo de puta Porque te lo has suelto Bien crudo He perdido 20 kilos Y me suda todo el culo Prefiero ponerme un balón Que parecer uno No pasa nada No pasa nada Chaval Es eso de humildad Vuelve a vista el eco Para demostrar al hijo de puta Como se demuestra la habilidad 2 Desde que María No perdió la virginidad Y dio a luz No había visto nada igual Llega un momento Que ya me cansa Tú te has preparado los rimas En el hotel Con el niño gamba De los huevos He escuchado Hablar de Mr. Evo Y eso no se llama práctica Se llama miedo Eso me gusta Sucio ¿Cómo es él? ¿El niño gamba quién es? Gacir Me hace gracia Deja que mate Vaya como viene En este combate Venir de Jack Sparrow Es invocar a Amber Última Y puta Golpes secos Y golpes Por el juicio De Johnny Deere ¿No? Dos Vale Que le digan a Thor Que hay un hijo de puta Más que tú No, esa no Es que está muy mal construida Muy mal rimas Flow por la mínima Escena Si la compro Uno Vamos con Menak Dale, Menak Tres Dos Uno Dime qué cojones Al estilo tan potente Quiero la mano arriba De toda la gente ¿Cómo me va a hablar De gordo oeste? ¿Cómo me va a hablar De gordo oeste? Te has tenido que poner Un balón gástrico A ver si te pones fuerte ¿Qué pasa mister? Que ya no te quedan Fuertas Ni para quererte Oh no Eres lo que eres Así que Ten cuidado Que me ganas El mejor del panorama Loco Suena la campana Voy a hacer el jorobado Doy mi vida por gitanas Ah Dice que soy un balón Soy un balón Mi pana Y tú sabes lo que duele Un puto mi casa En toda la cara Miren Oh Que duele Porque este Ya me abandona Qué buena esa Mala persona Eres un cero En la zona De la Virgen María Me habla esta persona Desde que se leyó la Biblia Ahora intenta follarse Palomas ¿Qué me estás? Ay mi madre No Y no hay respuesta Bueno sí Claro que sí Sí lo es Porque una mala hostia Ha ganado Johnny Deep Oh shit Siga El último que salta Del barco Es el capitán Te envuelvo Hardcore que va Mucha respuestas ¿Eh? Voy a arrastrarte A joderse el pan No sé cómo Teniendo 32 años Todavía te la suda Me huela Al jodido aliento A comida De tortuga LOL Ahora lo entiendo Brother Ahora lo entiendo Por qué Mister Evo Señala al banquillo LOL Ahora lo entiendo Brother Tío Qué mindfuck Hermano La ¿Entendéis? ¿No? Lo que quiere decir Mister Del palo De que A ver La cosa es Mister en el minuto De propuesta Dice Te escuché En el hotel Tirar una rima De mi aliento Con el niño gamba Rapeando con el niño gamba Que creo que debe ser Gacir Y ahora Menak Tira Una del aliento Y Mister Señala a Gacir Cositas Cositas Hermano Bueno Es Mister Es Mister Yo qué coño quieres que te diga Brother Yo no estaba en ese hotel Pero Lo dice Mister Hermano A ver Es que yo en directo No lo entendí ¿Sabes? En directo no lo entendí Porque no le estaba parando Tanta atención Pero De locos Como teniendo 32 años Todavía te la suda Que te huela Al jodido aliento A comida de tortuga Igualmente No me gusta Tío La rima Tampoco me Sigo hermano Pero como me estás diciendo Joder la gran puta Que yo me las preparo Eres malo Tu corazón Es un trozo De palo Y es tan trago De brugal De acabar Esa me gusta Oye Oye La me saca Que se estaba Poniendo la cosa calentita Hostia Esto es loco Tengo que contar Claro Ojo Mindfuck Esto también Cuento una respuesta El hecho De que haya tirado La preparada Que decía Mister Eso es una respuesta Es loco Ese es el nuevo paradigma Del que estamos La cuento como respuesta ¿Queréis más o no? Lo cortamos Lo bajamos Y nos vamos ¿Queréis más o no? No está bien rapido Ninguno de los dos Ha trabajado bien el tío Es una re-respuesta Segundo minuto Let's go Venga Vamos comela Hola Se lo damos el 10 Mister Ego Encima dice Que me las preparo Un golo Si es que te estás matando Tú solo Pregúntale a tus Compañeros mongolos ¿Quién de los 14 Se las prepara Más que todos? Y todos lo sabemos Eso es así Pero a ver A ver A ver A ver Que me está tratando ¿Quién de todos Se las prepara Más de todos? En esa frase Estás afirmando Que la mayoría Lo hacen ¿O no? Yo lo entiendo Esto es comprensión lectora Si tú estás diciendo Este se las prepara Más que todos Quiere decir Que todos lo hacen ¿No? ¿O le ha jugado Una mala pasada El lenguaje? Digo Se las prepara Más que todos Y todos lo sabemos Eso es así La clavo donde quiera Porque soy el rey del mic Ahora quieres ser buena persona Y rectificarte Lo siento Mister Llega como 8 años tarde ¿Qué quiere hermano? No hace nada hablar No tiene respeto Ahora quiere ser bueno Pero Juan nunca podrá matar A Mister Ego Qué buena es No se me dio Y hablando de dinero Habla mal De todos sus compañeros Aquí si hablas de más Te tratamos de menos ¿Cómo es? Normal Eres un cerdo Y hablas de mi madre Peazo cerdo Antes has dicho Que mi madre era gorda Me acuerdo La mía está viva La tuya es un recuerdo No se me dio Sucio Sucio ha hablado de eso Ahora lo vemos No tengo la culpa Luego me hago el bueno Pero a todos nos insulta Yeeeee Ehmm Voy a poner Está bien rapeado Y bien Me gusta en este Oye Lo que os voy a decir Chuty Ha hablado acerca De este tipo de rimas Ha hecho Hay un clip de Chuty Que ha hablado de eso En la rueda de la prensa con J Después veremos el clip Y voy a dar un poco De mi opinión Acerca de lo que ha dicho El bueno de Chuty Y que el sábado Pues ojalá lo vea Tío Porque es una persona Con la que me encanta hablar Tío que sabe muchísimo Efe Cómo no Eh Y quiero verlo brillar Contra basic también Vamos 3, 2, 1 Tiempo Algo veremos del ADEN También Tengo ganas Pero eso no me convenzo Mi madre es un recuerdo La tuya fue un error Porque supo reconocerlo Entonces no es un error Si lo reconozco Lo reconozco Lo entiendo Ah Supo reconocer al hijo Perdón Tengo que volver a empezar El minuto Tío que Mister me ha planteado Algo muy raro A ver Que tengo parientes muertos Pero eso no me convenzo Mi madre es un recuerdo La tuya fue un error Porque supo reconocerlo Yeah 2 Entiendo ahora ¿Has visto joder Sochi este rey del under Hablando del nombre de mi madre Es como los condones Porque te vienen grandes ¡Aaah! ¡Escuchas el rimo! ¡Has visto le rompo la espalda! ¡Buenísima! ¡Puto cerdo de granja! ¡Que se fue al Zain con una espalda Y se hizo una falda! ¡Oh, che! No he entendido ¡Le das like a las tetas De otras mujeres! ¿Quieres que te diga cómo eres? ¡Exactamente igual que como tratas Al dueño de los hoteles! ¡Oh! ¡Ay, mi madre! ¡Qué más ha durado! ¿Os acordáis del año pasado? Que hablas de dinero Tratas mal a los trabajadores Y tú eres el pueblo obrero ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Qué barbaridad! Rompiendo las instrumentales Insultas y dices banalidades No seré muy bueno Pero al menos digo verdades ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Qué minuta! ¡Qué minuta! ¡Me encanta! Me encanta este minuto de Mister Me encanta cómo lo enfoca Cómo quiere ir a hacerle daño No para, tío Lo está destrozando ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, hermano! ¡Qué brutalidad! ¡Va a ponerle cero y medio en técnicas por las ideologías! ¿Qué ha dicho de la liga el Mister Brodero? Aquí se desvíe todo Bien rapeado también Pero muchas cosas por decir Cuando quieras ¿Qué ha dicho de la liga? Son win fucks Mecharán de la liga Pero son win fucks Ah, mecharán Que lo van a echar Vamos Marquitos, guapo Mi niño Gracias, cabrón Está muy a gusto el Mister, hermano En esta batalla Ninguno de los dos Tenemos la intención de adelgazar Nos sirve Con entrar a un buffet libre Y poderlo apresar ¡Cordo de mierda! Ven aquí Que te tengo que hablar Vamos a hacer una porra ¿Cómo creéis que se va a llamar? Sí Hablando de niños Demasiados Hablando de hijos De hijos me va a hablar este toyaco Eres una pedazo de mierda Eres un pedazo, gato Y encima vas vestido Como un empresario Que acaba de firmar De su vida el mejor contrato Y va a disfrutar El fin de la playa Con su hijo Paco Es una buena descripción La verdad Yo Es el Es el tipo de vestimenta Como dice Garza Hoy me siento fresco Porque vestimenta O algo así Dijo Garza Es el tipo La típica vestimenta De empresario Que está de vacaciones En las Maldivas Sí, sí Me faltan las chanclas Humildemente hablando Eres un bobo A ti en las bodas También te llaman Paco Porque te llaman Para comerte todo No pasa nada Esto es flow Y experiencia Y estate quieto Que esos tobillos Provocan interferencias Está muy guapo Lo de llamar Paco A ti en esta liga También te llamamos Paco Solo viene para comprar Y para comprar Nuestro tabaco Utillero Vars Habló de realidades De realidades Y luego en las entrevistas Dice que Gazir me pegó ¿Gazir? Aménac Este está aquí vivo ¿Gazir Aménac? ¿Con qué? ¿Con la rodilla? ¿Con qué le pegó Gazir Aménac? Con... Yo que sé Le dio un cabezazo En los huevos Hermano Quiero decir ¿Qué me estás contando? Broder Verbalmente le pegó ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Con un extintor Con un extintor hermano Pero con el extintor físico ¿No? Comprando tabaco Ay, qué bueno, tío Habló de realidades Realidades Y luego en las entrevistas Dice que Gazir me pegó Este está aquí vivo Porque él no me dejó Porque él no le dejó Decirle con un brazo lisiado ¿Quién fue quien le inmovilizó? Oh Están hablando fans, eh Yo soy un cabrón Habla de tabaco Porque estaba con un profesor De spinning Pero no funcionó Claro Yo me apunté a fitness Y había Gay bars Dos profesores Uno de fitness Y uno cirujano A mí me costó 50 Y a él 3.000 pavos Quiero decir Que me importo la mierda De lo que riven Pero que no me causa efecto Sí, sí, sí Me inmovilizaste Esto es el pressing catch Dream Para no pegarte Tuviste que sacar A un enano del ring ¡Como! Bien Bien, bien Bien, Adrián De puta madre, tío Fuertes ¡Se lo damos en 3! Ese niño Ese niño Del que habla Se le explotó Un extintor ¿Es así o no? Sí Se te explotó Un extintor Y estabas blanco Parecías el hijo De Voldemort ¡Oh, no! Voldemort Habla de mi gente Pero A ver, a ver, a ver A ver, a ver Déjame un momento Déjame un momento, tío Están hablando De que Venak y Gazir Se pelearon Y Gazir Cogió un extintor Para pegar a Venak Al brother Y el extintor Se abrió ¿Qué coño es esto, brother? O sea, hasta dónde Estamos llegando, tío Creo que estamos Conociendo demasiado Más de lo que Deberíamos conocer Al menos Es lo que interpreto yo Con esto, tío Con lo que están diciendo, hermano Oh, no El hijo de Voldemort Habla de mi gente Pero hoy la niña Diferente Porque puedes hablar De ellos siempre Eres una mierda Una mierda Para el presente Yo No pasa nada Mi cerego se acerca A mí De la duda Esta es la reyerta Que dices Que soy una mierda El que estudia historia Se pierde El poder hacerla Yo La historia de historia Va a poder hacerla Parla Pero sabes Que se va a tragar Sus palabras Me habla de historia Trágate tus palabras Siempre serás una mierda Ahora intenta cambiarla Intenta cambiarla Hijo de puta Te doy por culo Intenta cambiarla Vale Vamos a pararla Te doy por culo Hemos compartido Turulos De farla Sí Madre Eso se protesta Que hablar de droga Me molesta Bueno Me acordaba De todo Hermano ¿Qué dice? Hermano Qué barbaridad ¡Ay mi madre! Eso te protesta Que hablar de droga Me molesta Y hace así Y hace así Con las manos Como liberados ¿Sabes? No me drogo Cuando está el mister de fiesta Pa' que se me entapone Y no huela tanto a mierda ¿Cómo es? Otra vez con mierda Primo Ay Dios ¿Has visto? Yo tengo estilo ¿Sabes por qué se droga mi amigo? Para no ver una ballena En lo que él llama ombligo Bueno, bro Pero ya está Vista, ya está Es una ballena El copia de su pueblo Aquí el que es De droga eres tú Que mendigan la parlopa Como un guirien Magalup ¡Ooooh! De cabrones Saben que en verdad Son consoles mister ego Me drogo y voy todo ciego Vas a Magalup Y haces balcón Y provoca un cráter en el suelo ¡Oh, shit! O sea, ves un cráter en el suelo Cerda Pero espérate Porque es mister ego Delioso pero repetitivo Es mister ego ¿Quién no lo recuerda? Yo me tapo los ojos Y sé que está muy cerca ¡Ay, mi madre! Eres mongolo Te tapas los ojos con la mano O con dos dedos solo Esta cribilla Si subes más arriba Para Burgos Se quitan las morcillas Me quitan las morcillas Me va a comer el prepucio Oye, Menak va a salir en el anuncio Yo soy mister Estoy cuadrado socio Mírate al espejo Estás redondo y sucio Mira, hermanita ¡Oye! Pues para mí igual le da a Menak para Igual le da a Menak para ganar directo Fíjate lo que te digo A ver, el uno y medio En flow a Menak Me ha gustado como lo ha rapeado Tío Puede que le dé a Puede que le dé a A Menak para ganar directo Me ha gustado bastante En base En general No sé Es que es una batalla O sea, me ha gustado más sus picos Coño Es una batalla, brother Que Es muy random, hermano Para que mister Gane Él Él Para ganar Hace las batallas random Es lo que hace No sé Consigue que Se pongan a hablar de historias En hoteles Con Con extintores Gavtir y Menak Peleándose con un extintor Que se abre Drogas Turulos Zarlopap Esto es misterio Esto es misterio Pero Lo que es cierto Como estábamos comentando antes Lo que es cierto Es que Si el rival Le sigue el rollo Y no sabe cambiar Ese chip Le sale bien Así que Bueno Vamos a ver Es verdad He puesto mal el flow Cierto El uno y medio Iba para el Menak Vale Cambiado Gracias Vamos allá A ver que dicen los jurados Y a ver que dice mi planilla Yo creo que es Menak o réplica Mister Ego directo No lo veo Procede a salirle Mister Ego Por 42 puntos Vamos allá Está hiperactivo Este ha sido un espectáculo De los que pocos se viven De verdad que ese es el ruido Que le vais a dar Único ha sido seguro Venga Único Segurísimo A ver Menak por 8 84 y medio 76 y medio Dan réplica Y para mí es Menak Por poquito Brother Bueno por poquito 4 puntos son algo ya Vale Una victoria Para mí gana Menak A ver que dicen los jurados Este Ego se enfada muchísimo A ver Es que a A mí personalmente Yo creo que he penalizado mucho Que Mister Todo el rato Tiraba de gordo Todo el rato Y se me hacía pesado Es que a la dura Tranquilidad Déjame leer los puntos Déjame leer los puntos Orden Mena Mister Ego Soen 85 85.5 Réplica Streamo 78.5 83 Mister Ego Hostia 93 93 93.5 Réplica Noel 77.5 79.5 Réplica Pieza 76 A 77.5 Réplica Pero vamos a dar la réplica Claro A mí me ha gustado más Me ha gustado Vamos a darle A la réplica Vamos a darle A la réplica Dale No, sorteo en la entrada Vamos Me empiezo yo Me la suda Así ya Yo Dámelo a Berser Mi padre Dámelo ya Dámelo ya Me cago en mi muela Uy Tú te llevas los dos puntos Papi Pero yo me llevo el respeto Ay yo Berser lo tienes Vámonos No, pero eso Fran Eso lo ha contado Hasta el mismo Mister Ego Lo ha contado también Salamanca Te necesitamos Te necesitamos a todos ¿Quién parte? Mena ¿No? Ha cerrado Mena La parte Mena Mirad que hago Con vuestro campeón Del Pumba Ha cerrado Mister Has entrado en mi jungla El jurado es más caladura Que nunca Y luego dicen Que yo robo Menudos hijos de puta Menudos hijos de puta Seguro Pero sabes que yo soy puro Tú te llevas el respeto Hambo Esto es rap Aquí el respeto Se gana respetando A ti no te respeto No argumento muy parcial Cada uno en la batalla ¿Has visto cómo te las clavo? Tiene Dinenán el mago El rap es una delantera Por la falta que le hago Es una delantera La tiras de puntera No hace falta Banderas Va para afuera Pero que me estás montando Yo lo muevo con una mano El rap es un futbolín Oh shit Que va para afuera El balón es una snitch Que no te esperas ¿Entiendes? Yo me comparo El rap es una snitch Y Mr. Ego Nunca pasó por el aro No pasó por el aro Está increíble, bro Está increíble Está increíble El snitch Elegante Yo en el campo del rap Soy como Pirlo Es que mejor rapea Solo te falta admitirlo Rapea muy bien De maravilla Totalmente fuera Mira Dame los brazos Que se colapsan Tus pantorrillas Te pongo menos abillas He visto menos delanteras Buenas que en Sevilla En Sevilla Pero que me cuenta Prim Solo viene a contar chistes Parece el Pekir Que me está contando Pana El si abre las alas Se vete en la mitad De las entradas De las entradas Tú tienes madera Yo tengo tablas Sabes de lo que hablas Son pezones O melones Del pasapalabra Grandes son los melones Del pasapalabra Sabes que me apetece paquete Esto es el puto pasapalabra Paquete Porque me cargo las letras Aunque vengan 27 Porque vengan 27 Estás robando vida Con el peor Deprimente Atentamente Mister Ego No es mejor Pero si el presidente Mira Vas a perder Y se canta llevar Última Siempre hace polémicas Con el chasco Eres mala persona Huele mal Y rapeas mal Atentamente Eres un chasco Muy sobrepasado Menak Súper sobrepasado Esta réplica Senterita De Mister Así como veía Menak directo Esta réplica Senterita De Mister Presidente de España Ojalá Ojalá Si se presenta De voto Señoros del jurado Vengan por acá Mirando al jurado Porfa Me recuerdan Desde interno Que no puede haber Más réplicas Oye ven Vente por aquí Mister también Por favor Perdido el jurado Cuenta regresiva En 5 Unánime Unánime Y bien merecido Chicos Bueno Hemos visto ya La tercera batalla Que hemos votado Hasta el momento De FMS España Ahora quería Votar La FMS Chile Votar Votar Gracias.